Oye Bonita, aprenda en el acordeón. Clase virtual. Oye Bonita, paso a paso. Paso 1. Pito, botón 36, cerrando fuelle. Paso 2. Pito, botón 34, cerrando fuelle. Paso 3. Pito, botón 35, cerrando fuelle. Paso 4. Pito, botón 36, bajo dedo índice, cerrando fuelle. Paso 5. Pito, botón 36, cerrando fuelle. Paso 6. Pito, botón 36, cerrando fuelle. Paso 7. Pito, botón 36, bajo dedo corazón, cerrando fuelle. Paso 8. Pito, botón 36, cerrando fuelle. Paso 9. Pito, botón 26, 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 cerrando fuelle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.